Pero si tú no me quieres, adiós mujer, agarra tu espejo y mejor ahí te ves. A veces no hay modo, pero luego de la traición de Luga tenemos esta cosa como de desear cosas bonitas, tarugón o tarugona que ya se fue, y le encantamos canciones como esta. Y ojalá sea de su agrado de ustedes. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que me digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te den lo que aún pude darte. Aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volvería a un solo instante. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas. Hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejantes encendidas. Yo no sé cómo volvería a ganar. No sé cómo volvería a ganar. No sé cómo volvería a ganar. Y si me quiero, sé querer. No sé cómo volvería a ganar. 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 Es que así de profunda es la canción. Taruga, dispense. O sea, hay gente que vive nomás por vivir. Los que seguimos la tradición taruga sabemos que la existencia no tiene sentido. Y yo amo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, así que no pierdas el amor El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Yo muerto, voy a llevarme Que tan dulce, que más se llevaste Yo la llame No más un pugno de piedra Fuerza, que darle costa Vamos ¡Gracias!